qué buena separación tío hace como se destrella el tríceps y luego tiene una estructura muy bonita tío o sea los doble bíceps de frente y todo son una pasada las preteste igual fíjate se me respetan los ratios amigos hoy os voy a contar cómo pasé de trabajar en la nave como muchos sabéis ya que al final yo por el que entonces ya grababa vídeos de youtube que trabajaba pues con los enfriadores arreglándolos montando grifos de cerveza etcétera a vivir del fin pues comencé en este sector con la forma principal en la que se pueden generar ingresos haciendo asesoramiento online y esto es lo que hice principalmente dejé mi trabajo y me dediqué al asesoramiento online esto lo que me hizo es tener más tiempo libre para poder dedicárselo a las redes y esto lo que hizo es aumentar la cantidad de gente que me veía por lo tanto tenía mucha más atención esta atención es lo que hizo que me contactar a mucha más gente y poder tener más clientes lo cual pues aumentaría mis ingresos y si te estás preguntando cómo se comienza lo principal es sacarte en la titulación oficial que si no sabes cómo te dejo el link en la descripción donde vas a poder acceder a un dossier de más de 20 páginas de información además decirte de que ya están abiertas las plazas para el tasap que es el grado superior y dicho esto mi rey si quiere aventurarse en el camino es tan fácil como comenzar como hice yo y ir avanzando le dejo con el vídeo de compañeros hablamos de cebón hablamos de ramón dino de quiz lee y bueno de urs también de cuando la verdad el tipo no se deja ver mucho pero hay alguien del que no hemos comentado nada está llegando bien eléctrico bien rabioso nuestro hombre mike sommerfeld sommerfeld que la verdad pues si mal no recuerdo hizo top 5 el año pasado vamos una neta que siempre ha estado en el top ha hecho grandes mejoras así que con todos ustedes quien no lo conozca pues hoy es el día vamos a ver qué es lo que se cuenta vale así de entrada vale vale cuidado de los ratios 47 días esto no queda nada chavales suscríbanse dejen su licazo apoyen este camino hacia la olimpia como cada año aquí estoy videito doble que lo sepáis que en clips estoy subiendo todos los días vídeo también un poquito de de física update tenemos hipopresivos por la mañana vamos con el desayuno yo creo que podéis adivinar cuál es el de soberfield y cuál es el de la el de su pareja no o sea te quiero decir la lechuga de caballo ya sabéis para quién va a ir empezando la mañana con un poquito ahí de hierba sin fallo estaba más que claro tú imagínate levantarte por la mañana tú y meterte tres huevos con un par de lechugas es que estaría como loco todas las noches sabes lo que te quiero decir qué ganas de levantarme mañana para el desayuno un poquito de lechuga es que como entro adiós pero yo siempre lo digo o sea yo siempre me quedé con el momento o sea yo yo tengo mucho visto no yo el día el día que vi y esto os hablo de hace bastante yo el día que vi como sadik kazovic se levantaba por la mañana y se metía una tortilla de claras con brócoli con brócolis de brócoli por la mañana 4 4 arbolitos ahí de la fuerza del poder digo huir vamos fuerte bueno vamos allá chavales vamos a ver un poquito somerfield qué tal va la cosa recordemos top 5 al final claro el top 5 clasifica directamente para el olimpia no porque somerfield no lo hemos visto durante el año hacer ningún show ni nada o sea que tiene que llegar con todo si este cita irá por la siguiente serie yo quiero ver el possil es que encima se tira possil en el día de piernas este tío es un salvaje qué buena separación tío uno de los de los o sea uno de las cosas que más le ha faltado a sobre fiel es esa dureza sabéis ese físico más seco y duro porque luego a ver condiciones muy buena o sea es evidente fíjate cómo se destrella el tríceps y luego tiene una estructura muy bonita tío o sea los doble bíceps de frente y todo son una pasada el asprete está igual o sea fíjate se me respetan los ratios es que esto va a ser la jungla chavales es que ahora mismo se pueden pasar unos a otros y bueno y qué decir de los cuádrices de somerfield no que yo diría que son los más locos de la parrilla de salida es que al final hay competidores que vamos a ir viendo que según se acerque el show van a ir apareciendo y tú fíjate un espectáculo de físico qué mensaje que va a hacer este año chavales a ver qué se cuenta por aquí es que esto es una maquinita ¿no? o sea esto es una maquinita ¿no? lo mata de aquí no pasas a ver si se mete en la tienda de campaña esta a ver cómo sale bueno mira tú lo he dejado regenerarse me siento como Goku nada se ha fumado uno terrible está fumado uno terrible tío ahí llevaba un poquito de leña ¿eh? te quiero decir la cápsula llevaba un poquito de leña no te la he querido decir ¿sabes? para que... porque si no no entras pero sí o sea sale el tipo y dice me siento como Goku cuando se recuperaba y sale y se quita la camiseta y se pone a posar nada esto solamente pasa en el culturismo tío pua las piernas cuidado ¿eh? pueden ser de las mejores este año brutal el físico ¿eh? o sea sí que le veo sumando puestos pues ahí lo tenemos brutal último repasito a ver de cargarse Somerfield yo creo que es... a ver es que es complicado o sea que Somerfield pueda cargarse a Dino Zeboom Weasley complicado ahora Urs Brion va a haber que verlo sigo pensando que Urs este puede ser el año que más sorprenda ¿vale? porque no se está dejando ver al final ya cada vez va siendo más maduro o sea lleva más años y... yo pienso que puede sorprender pero... pero sí que es cierto que ya no es como antes ¿eh? de decir de que le ves a lo mejor quedando más alto yo creo que va a luchar por un tercer puesto Urs contra Brion Somerfield y alguno por ahí porque es que Somerfield es loco os digo le veis como para cargarse un Ramondino o un Weasley o un Weasley o un Weasley a ver el físico es una pasada ¿eh? o sea y las piernas que tiene no las tiene Weasley por ejemplo y yo diría que tampoco tampoco Ramondino también tiene unas formas muy bonitas va a hacer daño ¿eh? por ese top 3 si sale como tiene que salir vamos a ver vamos a ver